Plan Araucanía, Sebastián Piñera y seis ministros visitan Temuco para ultimar detalles el mandatario viajará a la zona este miércoles. Sebastián Piñera llegará este miércoles a la región de la Araucanía. Encabezados por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, continuaron este martes las reuniones intersectoriales en Temuco con miras al lanzamiento del plan productivo conocido como Plan de Desarrollo para Mayeco y Cautín, que será anunciado el jueves, en visita a la zona, por el presidente Sebastián Piñera. Los ministros de Obras Públicas, Salud y Agricultura, entre otros, participaron de la reunión en el edificio de Intendencia de la Araucanía y entregaron detalles del impulso económico que se pretende implementar en la zona y cuya oficialización tendrá lugar este 20 de agosto con la presencia del gobierno en pleno. Consultado el ministro Alfredo Moreno por las fechas exactas para el lanzamiento oficial del plan, informó que, con toda seguridad comenzará a partir del 20 de agosto, fecha entregada por el primer mandatario. Sobre la violencia rural que se vive en la zona, el ministro apuntó que, la violencia nunca colabora, a la violencia lo único que produce es más violencia, nunca produce algo positivo. La violencia es algo que todos los chilenos rechazan, se ve en las encuestas, y no estoy hablando de atentados, estoy partiendo simplemente de la seguridad ciudadana, es lo que a las personas más preocupación les causa. El plan Araucanía contempla una potente inyección de recursos económicos para sacar a las dos provincias de la región del nivel de estancamiento y atraso, que la sitúa en uno de los últimos lugares de desarrollo a nivel país. En materia de seguridad, en tanto, se afinan los detalles para la visita que hará el presidente Piñera a la región este jueves, quien llegará a cerrar esta primera parte de las reuniones y a participar de un encuentro regional de empresarios. Debido a esto, Carabineros desarrolla patrullajes especiales en la Ruta 5 Sur y en el perímetro del edificio de gobierno en la Araucanía, donde ya se anuncian manifestaciones contra la visita del mandatario. Altas expectativas por visita el intendente Luis Mayor sostuvo que se busca, tratar de sacar a la Araucanía del lugar de rezago en que se encuentra, de ser la región más atrasada y más pobre de Chile y yo creo que lo vamos a cumplir. Estamos cada vez más esperanzados, hemos trabajado con todos los ministros que están acá y que nos acompañan una vez más, estamos avanzando, estamos muy contentos, muy entusiasmados por lo que estamos haciendo, agregó. Es un tremendo trabajo, que cuando lo demos a conocer ustedes podrán ver el cambio que se va a producir acá, planteó. Por su parte, Aucán Huiltamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, sostuvo que, en primer lugar manifestarle nuestra profunda preocupación por la preparación de un contingente de Carabineros en Colombia para ser trasladados a la Araucanía, que es un acto contrario a la paz y al desarrollo de la Araucanía. No contribuye, es prácticamente un contexto bélico, precisó.